El Royal Ontario Museum de Toronto exhibe por primera vez un esqueleto de ballena azul de 24 metros que permanecerá hasta el 4 de septiembre como testimonio de la historia de nueve ballenas que perecieron en el Golfo de St. Lawrence en mayo de 2014. Estos gigantescos cetáceos representaban el 3% de la población total de ballenas azules del Atlántico Noroeste. La exhibición se titula Afuera de las profundidades, la historia de la ballena azul y fue curada por el Dr. Mark Engstrom, subdirector de investigación y colecciones del ROM, junto con un equipo de especialistas en mamíferos marinos, biodiversidad y ecología. Además de pararse debajo de toneladas de huesos de ballena, los visitantes pueden conocer acerca de sus inusuales conductas alimenticias, cómo se comunican su evolución y las causas que han llevado a la reducción de la población de los animales más grandes de la Tierra. Esta gran exhibición se enmarca en el 150 aniversario de la Confederación de Canadá que se está celebrando este 2017. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.